Hola, aquí estamos otra vez. Este es el cuarto video del taller literario Mujeres que Escriben dentro del programa Arte en Línea del municipio de Amoró. Hoy vamos a conversar sobre tres grandes, enormes poetas latinoamericanas, Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni y Gabriela Mistral. Alejandra Pizarnik nace en Avellaneda el 29 de abril de 1936 y muere en Buenos Aires el 25 de septiembre de 1972. Fue poeta y traductora. Algunas de sus obras son Árbol de Diana, Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de la locura, La condesa sangrienta. Se le otorgaron las becas Guggenheim y Fulbright. Cursó algunos años de filosofía y periodismo, vivió en París donde hizo traducciones y críticas literarias y durante los últimos años de su vida atravesó fuertes crisis depresivas que la llevaron a varios intentos de suicidio. Pasó los últimos meses de su vida internada en un neuropsiquiátrico. En uno de los fines de semana donde se le otorga el permiso para pasar precisamente el fin de semana en su casa, el 25 de septiembre de 1972, Alejandra Pizarnik decide quitarse la vida con una sobredosis de seconal sódico. Tenía tan solo 36 años. Vamos a leer algunos de sus poemas. Peregrinaje. Llamé, llamé como la náufraga dichosa a las olas verdugas que conocen el verdadero nombre de la muerte. He llamado al viento, le confié en mi deseo de ser. Pero un pájaro muerto vuela hacia la desesperanza en medio de la música, cuando brujas y flores cortan la mano de la bruma. Un pájaro muerto llamado azul. No es la soledad con alas. Es el silencio de la prisionera. Es la modez de pájaros y viento. Es el mundo enojado con mi risa. O los guardianes del infierno rompiendo mis cartas. He llamado, he llamado, he llamado hacia nunca. Duración. De aquí partió en la negra noche y su cuerpo hubo de morar en este cuarto, en donde sollozos, pasos peligrosos, de quien no viene, pero hay su presencia, amarrada a este lecho en donde sollozos, porque un rostro llama, engarzado en lo oscuro, piedra preciosa. Tu voz. Emboscado en mi escritura, cantas en mi poema. Rehen de tu dulce voz petrificada en mi memoria. Pájaro ha sido a su fuga, aire tatuado por un ausente. Reloj que late conmigo para que nunca despierte. Continuamos con Alfonsina Storni. Alfonsina Storni nace en Suiza en 1892, pero a la edad de cuatro años su familia se traslada a la Argentina y muere en Mar del Plata en 1938. Fue poeta y dramaturga y junto a Gabriela Mistral y Juana de Ibarbarú fueron pioneras en la lucha por ocupar lugares dentro de espacios literarios y culturales. Vivió en Rosario, allí se desempeñó como maestra, luego se traslada a Buenos Aires. Forma parte de círculos literarios, realiza conferencias y también publica en revistas literarias y periódicos. Alfonsina Storni fue madre soltera, cosa que para su época era un hecho no aceptado y evidentemente condenado también. En 1935 ella había sido operada de un cáncer de mama. El 25 de octubre de 1938 se suicida internándose en las aguas del mar, en Mar del Plata. En algunos portales, en las páginas donde se habla de su biografía, se menciona que a su entierro asistieron diversos artistas, escritores y personalidades de la cultura. Y llama muchísimo la atención porque todas esas personalidades que se nombran en estos portales son todos varones. Vamos a leer dos poemas de Alfonsina Storni. ¿Qué diría? ¿Qué diría la gente, recortada y vacía, si en un día fortuito, por ultrafantasía, me tiñera el cabello de plateado y violeta, usara peplo griego, cambiara la peineta por cintillo de flores, miosotis o jazmines, cantara por las calles al compás de violines, o dijera mis versos recorriendo las plazas, libertado mi gusto de vulgares mordazas? ¿Irían a mirarme cubriendo las aceras? ¿Me quemarían como quemaron hechiceras? ¿Campanas tocarían para llamar a misa? En verdad que pensarlo me da un poco de risa. Y luego, uno de los poemas más conocidos de Alfonsina Storni, Tú me quieres blanca. Tú me quieres salva, me quieres de espumas, me quieres de nácar, Que sea su cena sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nivia, tú me quieres blanca, tú me quieres salva. Tú que hubiste todas las copas a mano de frutos y mieles, los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos, dejaste las carnes festejando abaco. Tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros. Me pretendes blanca, Dios te lo perdone. Me pretendes casta, Dios te lo perdone. Me pretendes salva. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua. Habla con los pájaros y llévate el alba. Y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nivia, preténdeme casta. Vamos a dejar en la descripción del video un enlace a un video de Canal Encuentro sobre el programa Sufragistas, en el capítulo donde habla sobre Afonsina Storni. Y vamos a finalizar este video conversando sobre Gabriela Mistral. Ella nace en Vicuña, Chile, en 1889, y muere en Nueva York en 1957. Fue poeta, docente y diplomática. Ella se da a conocer con un poemario llamado Sonetos de la Muerte, que precisamente le dedica a un hombre del cual había estado enamorada, que se quita la vida, también se suicida. En México colabora con una reforma educativa que había iniciado José Vasconcelos, funda una escuela, escribe poesía, ensayos y textos académicos. Viaja a Europa y Estados Unidos y allí participa de conferencias y de instituciones y medios culturales. Gabriela Mistral se desempeñó como cónsul y representante de organismos internacionales en América y en Europa. En 1945 se convierte en la primera mujer escritora de habla hispana en recibir el Premio Nobel de Literatura. De Gabriela Mistral también vamos a leer, compartir dos poemas. La Casa La mesa, hijo, está tendida en blancura quieta de nata y en cuatro muros azulea dando relumbres la cerámica. Esta es la sal, este el aceite y al centro el pan que casi habla. Oro más lindo que oro del pan no está ni en fruta ni en retama y da su olor de espiga y horno una dicha que casi nunca sacia. Lo partimos, hijito, juntos, con dedos duros y palma blanda y tú lo miras asombrado de tierra negra que da flor blanca. Baja la mano de comer que tu madre también la baja. Los trigos, hijos, son del aire y son del sol y de la asada pero este pan, cara de Dios, no llega a mesas de las casas. Y si otros niños no lo tienen, mejor, mi hijo, no lo tocaras y no tomarlo mejor sería con mano y mano avergonzadas. Hijo, el hambre, cara de mueca, en remolino gira las parvas y se buscan y no se encuentran el pan y el hambre corcovada. Para que lo halle si ahora entra, el pan dejemos hasta mañana. El fuego ardiendo marque la puerta que el indio quechua nunca cerraba y miremos comer al hambre para dormir con cuerpo y alma. Y para culminar vamos a leer Puertas, un poema también de Gabriela Mistral que en algún punto creo que se relaciona mucho con aquel segundo video que compartimos en el que hablábamos de los cuartos propios de las mujeres. Puertas. Entre los gestos del mundo recibí el que me dan las puertas. En la luz yo las he visto, o selladas o entreabiertas y volviendo sus espaldas del color de la vulpeja. ¿Por qué fue que las hicimos? ¿Para ser sus prisioneras? Del gran fruto de la casa son la cáscara avarienta. El fuego amigo que gozan a la ruta no lo prestan. Canto que adentro cantamos lo sofocan sus maderas y a su dicha no convidan como la granada abierta. Si vilas llenas de polvo, nunca mozas, nacidas viejas. Parecen tristes moluscos, sin mareas y sin arena. Parecen en lo ceñudo la nube de la tormenta. A las hallas verticales de la muerte se asemejan y yo las abro y las paso como la caña que tiembla. No, dicen a las mañanas, aunque las bañen las tiernas. Dicen no al viento marino que en su frente palmotea y al olor de pinos nuevos que se viene por la sierra. Y lo mismo que Casandra, no salvan, aunque bien sepan, porque mi duro destino, él también pasó mi puerta. Cuando golpeo me turban igual que la vez primera. El seco dintel da luces, como la espalda despierta, y los batientes se avivan en escapadas gacelas. Entro como quien levanta paño de cara encubierta sin saber lo que me tiene mi casa de angosta almendra y pregunto si me aguarda mi salvación o mi pérdida. Ya quiero irme y dejar el sobreás de la tierra, el horizonte que acaba como un ciervo de tristeza y las puertas de los hombres selladas como cisternas, por no voltear en la mano sus llaves de anguilas muertas y no oírles más que el crótalo que me sigue la carrera. Voy a cruzar sin gemido la última vez por ellas y alejarme tan gloriosa como la esclava liberta siguiendo el cardumen vivo de mis muertos que me llevan. No estarán allá rayados por cubo y cubo de puertas ni ofendidos por sus muros como el herido en sus vendas. Vendrán a mí sin embozo, oriados de luz eterna, cantaremos a mitad de los cielos y la tierra. Con el canto apasionado heriremos puerta a puerta y saldrán de ellas los hombres como niños que despiertan al oír que se descuajan y que van cayendo muertas. Espero que les haya gustado. Nos encontramos la próxima semana aquí en Arte en Línea, en Mujeres que Escriben. Gracias. 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 Gracias.